¡Hola postradicto! Me llamo Pilar y te doy la bienvenida a mi canal de postres originales. Ya sabéis que me he vuelto un poquito adicta a los mug cakes, así que hoy os traigo un mug cake de Oreo que también se hace menos de dos minutos en el microondas. Así que para que veáis lo fácil y rápido que es de hacer, no os podéis perder ningún paso del vídeo y empezamos con los ingredientes. Los ingredientes que vamos a necesitar para una taza son un huevo de unos 60 gramos, tres cucharadas de leche sin lactosa si eres intolerante, tres cucharadas de aceite de oliva o de girasol, tres cucharadas de harina de arroz, dos cucharadas de harina de maíz, un gramo de dulcorante o una cucharada de azúcar, un cuartito de cucharadita de levadura sin gluten en el caso que seas intolerante, una pizca de sal y dos o tres galletas Oreo. Si eres intolerante al gluten puedes sustituirlas por tus favoritas. Primero ponemos en un bol el huevo y lo batimos. Después vamos agregando el aceite, la leche, la mezcla de harinas junto a la levadura y el edulcorante. Si no eres intolerante al gluten puedes sustituir la harina de arroz y la de maíz por cinco cucharadas de harina de trigo. Y si eres muy goloso puedes sustituir el sobreedulcorante por una cucharada de azúcar o bien poner dos o tres cucharadas de leche condensada. Cuando en la mezcla no nos quede ningún grumo va a ser el momento de poner la pizquita de sal y las galletas de Oreo troceadas. A continuación vertemos la mezcla en nuestra taza asegurándonos que nos queda un tercio sin rellenar, aproximadamente tres centímetros hasta el borde. Por último ponemos la taza en el microondas colocándola en el borde del plato y lo ponemos a 800 vatios durante un minuto. Pasado este tiempo abrimos la puerta, giramos la taza a 180 grados y lo volvemos a poner un minuto a 600 vatios de potencia. Ya solamente nos queda dejarlo reposar dentro del microondas unos cinco minutos antes de disfrutar de él. Recuerda que con esta cantidad y si quieres compartirlo puedes distribuirlo en dos tazas más pequeñas. Así que espero que en breve os pongáis a preparar este delicioso mazquei de Oreo porque como veis es rápido y fácil. Y ya sabéis que si tienes cualquier duda, sugerencia o simplemente os ha gustado el vídeo me lo podéis decir en los comentarios y os contestaré lo más rápido posible. Y si te ha gustado la receta ojalá que te hagas seguido del canal si es que no lo has hecho, que me regales algún me gusta y que lo compartas en tus redes sociales. Puedes ver esta receta y muchísimas más en mi blog de postresoriginales.com. Recuerda que en la cajita del vídeo te dejo todas mis redes sociales por si te animas a mandarme alguna foto de los postres originales.